En Kosselbrug, en el Molino Negro, la vida de un joven va a cambiar para siempre. Has llegado. Puedes ser mi aprendiz. ¿Aceptas o te asusta? No me asusta. Esta es la historia de Kravat. Él siguió el sendero de la magia negra. ¿Quién diablo será? El más temido por todos. Cada año el maestro mata a uno de nosotros para provocar su propia vida. Esta decisión va a marcar su vida y su muerte. Pase lo que pase, el maestro no debe saber su nombre. Posees la habilidad de un gran mago. Kravat, confía en mí. Debes abandonar el Molino. Si vuelves aquí, sucederá algo que te apartará para siempre de la gente normal. ¿Qué debo hacer? El último día del año ve al Molino y pide mi libertad. Solo será posible ese día. Puedes ser mi sucesor. Es mejor que la muerte. ¿Aceptas? No puedes escapar. Ni tú, ni nadie. Créeme, en este mundo todo tiene un precio. No puedes escapar. Ni tú, ni nadie. 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 Gracias.